¿Qué opinas de lo que está pasando con el teatro del Bicentenario? Aunque es un espacio estatal, pues le ha dado servicio fundamentalmente a León. Tiene siete años funcionando, diez años el fórum en su totalidad. Y creo que se ha generado una sinergia muy interesante con la ciudad. Con los entramos que cambian a su director en una sesión, ahora sí que en lo oscurito. Bueno, no es una parte ajena al observatorio. Porque es parte de lo que debe ser la cadena precisamente de lo que debe ser la recomposición del tejido social. ¿A quiénes llevas algunas veces a ese lugar? A las orquestas infantiles, las orquestas infantiles que nacen de esos lugares y que en un momento dado se van a transformar y van a ser motor para que también igual además gente que veamos que sí puedes tener un lugar y un espacio adecuado para promover el arte, para promover la cultura, para promover la música. Es importante. No lo teníamos. Yo siento que Alonso ha sido un hombre trabajador, ha sido un hombre muy visionario. Y nada más yo quisiera saber con quién lo pueden suplir. Si hubiera un especialista en esa área. Digo, seguramente hay mucha gente que lo puede suplir. Implica curva de aprendizaje. Pero ¿para qué descompones lo que está funcionando? Bueno, es lo mismo que decimos acá. Oye, ¿por qué no auditamos a Zapal? No deja a Zapal. Zapal está trabajando. ¿Para qué nos metemos a hacerle la vida... Mejor meternos en la basura. En el caso de la parte... ¿Para qué lo tocan? Yo creo que es una persona, en primer lugar, apreciada. Porque si le ves su trabajo. Venía contigo, va a un medio, va a otra parte, ves el evento. Ves que tiene resultado. Con una gran humildad, porque eso de andar de su propio jefe de prensa invitando a cada evento en una gira de medio semanal, yo quiero ver a muchos funcionarios. Claro. Y además con la sapiencia con la que lo hacía, con el conocimiento. Esperamos que lo siga haciendo porque creo que esto también todavía le cuelga. Todavía hay segundo tiempo, tiempos extras. Pues ojalá y que puedan reconsiderar la situación. Yo no sé también igual con él cómo se sentiría, pero no es lo correcto que de alguna forma de la noche a la mañana tengamos un cambio de alguien que está funcionando.